En muchos casos las discusiones y desencuentros en las relaciones entre madres e hijas no provienen del presente sino del pasado y es el resultado de los conflictos latentes. Tal es el caso de la cantante Noelia y de su madre la también cantante Yolandita Monge. Ambas mujeres están distanciadas desde hace varios años y ni la pandemia pudo lograr que madre e hija se quisieran volver a ver. Noelia y su madre Yolandita Monge tienen una relación familiar inexistente y es que la cantante parece haber borrado de su vida a su famosa progenitora. Como muchos recordarán Noelia es una cantante puertorriqueña que se hizo conocida por canciones como Tú, Candela y Clávame tu amor. El conflicto entre ambas mujeres se remonta a bastante tiempo atrás cuando su madre estaba en una relación con el padrastro de la cantante Topima Meri. Noelia Lorenzo Monge, la primera hija de la cantante y actriz puertorriqueña y el empresario uruguayo Alfredo Lorenzo nació un 31 de agosto de 1979. Desde que Noelia tenía tres años ya parecía que iba a tener afición por el canto. A muy corta edad empezó a escribir pequeños versos pero su talento se empezó a desarrollar aún mejor cuando ingresó al sexto grado de primaria. En ese tiempo la pequeña Noelia mostró un enorme interés por el mundo artístico, tanto así que cuando llegaban a visitarla a su casa se vestía con los trajes de su madre y se ponía a cantar. Desafortunadamente el matrimonio de los padres de la cantante no funcionó y poco tiempo después su madre Yolandita Monge se volvió a casar con el venezolano Balbino, con quien tuvo a su segunda hija Paola Andrea González. Y más tarde contrajo matrimonio con Carlos Topi Mameri de cuya unión nació su hijo Imanol Mameri en 1991. Noelia comenzó a trabajar en su primer álbum de larga duración en 1998 y lo lanzó un año después. La joven cantante tituló a este álbum Candela, situándose en el primer lugar en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina. Poco a poco empezó a darse a conocer en países como Italia y España. Un año más tarde, es decir en el 2000, lanzó su disco Golpeando Fuerte y luego el álbum Natural. Años más tarde su vida continuaría ligada no sólo a la música, sino también al escándalo. En el año 2015, Noelia dio unas fuertes declaraciones en donde aseguró que su padrastro, Topi Mameri, había abusado de ella. No obstante, este no fue el primer abuso sexual que la cantante sufriría. En una entrevista con el programa Suelta la Sopa, la cantante reveló que cuando era muy pequeña, tuvo que enfrentar un terrible episodio en su vida. Ella contó que su maestro de educación física la ultrajó. El hombre se aprovechó de que Noelia tenía mucha cercanía con él debido a que carecía de una figura paterna. En esa ocasión, la cantante dijo, son estas personas que ubican a estos niños con vacíos para violarlos o abusarlos. Yo no había conocido a mi papá biológico, entonces él jugó un poco a eso, al papel del padre. La primera vez que el profesor abusó de Noelia fue durante un juego, pues el hombre la invitaba a subirse a los escalones con la idea de, brinca y yo te agarro. Hasta que en una ocasión no la soltó y empezó todo, recordó. A pesar que durante la agresión la actriz intentó defenderse con patadas, su agresor no se detuvo y la ultrajó. A partir de ese momento, la intérprete de Tu tuvo que enfrentarse a las amenazas de su profesor. El profesor no sólo amenazaba de muerte a Noelia, sino también le dijo que si ella decía algo iba a matar a toda su familia. Y aunque la cantante afirmó que no se dejó amedrentar y lo contó todo, recordó que sintió terror de que el hombre cumpla con sus amenazas debido a su corta edad. Tras la denuncia de la pequeña Noelia, la escuela se percató de que ella no era la única víctima del profesor, ya que surgieron otras denuncias de alumnas que también sufrieron de los mismos abusos por parte del docente. La cantante afirmó que hasta hubo una niña de 16 años que resultó embarazada. Después de una investigación, el profesor fue encarcelado y más tarde asesinado. Durante la entrevista, Noelia contó que cuando su madre se enteró de este hecho, sólo tuvo para ella reproches. Ella le reprochaba por qué no se lo había contado antes. La razón, según Noelia, de por qué no se lo contó es porque su madre casi no estaba en casa debido a sus giras artísticas. Un año después, su madre se casó con su tercer compromiso, Topima Mary. La mamá de Yolandita Monge aseguró que un padrastro de la cantante la abusó físicamente e insinuó que otro lo hizo sexualmente. La abuela de la cantante Noelia, Delia Betancourt, declaró que su nieta sufrió maltrato infantil por parte de un padrastro y vivió situaciones incómodas con el último esposo de Yolandita Monge, el empresario Topima Mary. Betancourt explicó en el programa Zona Cero que tuvo que amenazar con llamar a la policía para que el segundo esposo de su hija Yolandita en aquel entonces, el cantante venezolano Balvino, dejar de agredir físicamente a Noelia. Noelia tenía unas marcas en las piernas y le pregunté. Aparentemente el esposo de Yolanda, que en ese tiempo era un venezolano, le había pegado porque no había querido comer, porque ya lo había hecho en mi casa, explicó. La abuela de la actual pareja del empresario, Jorge Reynoso, también señaló que Topima Mary, el tercer esposo de su hija Yolanda, le hizo vivir situaciones incómodas a su nieta cuando ambos vivían bajo el mismo techo, lo que hizo que la joven se fuera de la casa. Ella me contó que estaba un poco incómodo porque parece que el padre le hacía avances, fuera lo que tenía que ser como papá. Eso me lo dijo Noelia mucho tiempo después, concluyó la abuela de Noelia. Noelia contó que desde niña jamás pudo entender por qué su madre siempre la rechazó y jamás le permitió que la abrace. Sin embargo, a pesar de sentir dolor a causa del rechazo por parte de su madre, ella siempre la tuvo en un pedestal. No obstante, esta situación cambió cuando su madre y su padrastro la quisieron convencer de tener sexo con ambos. Cuando me empiezan a corralar para que estuviera con los dos fue el peor momento porque se me derrumbó mi mamá, contó, además de dar detalles de las sustancias que monje quería que consumiera. Me quiso obligar a besarla de una manera extraña que no es normal de una mamá a una hija y fue muy difícil para mí y como yo no quise se enojaron. Así son las personas que son agresores, sostuvo. Noelia escapó de su casa pero cuando Yolandita la encontró la trajo de vuelta y le dijo que si se divorciaba iba a ser su culpa. La intérprete de Tu ha comentado que nunca sintió el amor de una madre pues su mamá simplemente la trajo al mundo. Ella contó que con la madurez del tiempo empezó a darse cuenta de todas las cosas males que su progenitora le hizo, permitiendo que su padrastro abusara de ella y la dejara prácticamente en la calle. Por su parte Yolandita acusó a su hija de tener una enfermedad llamada fronterismo, la cual se caracteriza por confundir las condiciones en las que se dan las relaciones con los demás así como la imagen personal. Según Noelia lo que buscó siempre su madre con esta afirmación era defenderse las acusaciones de su hija y asegurar que nunca hubiera permitido ningún abuso en contra de ella. De acuerdo con Noelia, su padrastro, quien también era su representante artístico, se encargó de cerrar las puertas, dejarlas sin dinero e incluso de despojarla de un departamento. La intérprete asegura haber vivido en la calle durante una temporada. En ese tiempo la joven cantante conoció al empresario Jorge Reynoso. Fue el quien la sacó de esta situación, por lo que comenzaron a tener una relación sentimental y más tarde se convertiría en su esposo y manager. Ambos decidieron más tarde viajar a México para dejar el pasado atrás. No obstante, Yamil, ex pareja de la cantante, dio a conocer un video íntimo de ambos, lo cual en esa época era un hecho que podía lapidar la carrera de cualquier intérprete. De este hecho, la intérprete puso en duda si su padrastro y su madre eran los responsables de la filtración. Para acabar con las dudas, Noelia decidió someterse a una prueba de polígrafo para determinar que hablaba con la verdad sobre los abusos que había pasado. De ese test, se determinó que no había indicios para decir que la cantante mentía. En el 2015, Carlos Topi Mameri falleció de un paro cardíaco. Pese a que el contexto podría haber originado una reconciliación entre madre e hija, Yolandita terminó por enterrar la relación cuando dijo que el fallecimiento de su esposo ha sido un proceso difícil para ella y aseguró que durante este periodo descubrió que es peor la muerte de un compañero que la de un hijo. Esta última declaración enardeció a Noelia, hija de Yolandita monje y víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. En su cuenta de Facebook, la intérprete de Tú reaccionó de manera inesperada. Si Dios me concediera un deseo, ahora mismo le pediría salud mental para esta pobre mujer que me parió. Ahora mismo ni llamarle madre, porque madre no es la que pare. Ahora más que nunca entiendo los golpes, las ofensas, el abandono y sobre todo el haberme entregado a cualquier lobo, escribió. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando se publicó una segunda parte de la entrevista que le hicieron a la diva de Puerto Rico, donde Yolandita reveló que jamás le haría daño a su hija. Hay muchas madres que tienen hijos que son criminales y los aman. Ante ello, Noelia no tardó en reaccionar y a manifestar el gran resentimiento hacia su progenitora diciendo, soy el producto de una mujer pervertida, prepotente y soberbia, que lo mismo se acostaba con uno de mis novios o trataba de besarme con lujuria, escribió en la red. Si te pareció interesante esta historia, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.